Es el igual, es el igual, es el igual, es el igual, por la banda izquierda, va al tiro de luchara, hace el gancho, se lo puede poner en el portero, y, gran parada de Blay Roca, pero se lo deben repetirla, se avanza el igual, se ha avanzado el portero, pedía que se había avanzado el portero, el igual, luchara, la levanta y no la pica, y evidentemente lo deben repetir, porque Blay Roca se había avanzado, al tercer intenso, la maga al tiro, se va por la banda derecha, Gancho de cuchara, rasita, la para Blay, la para Blay Roca